Que todo cambia Sí, acá estoy Milena Romero, presente, levante la mano Acá estoy Y Manuel Astiz, también que lo tengo a mi izquierda Muchas gracias por la invitación Es el tercero Estamos todos preparados, así que si escuchan algún ruido de papeles o algo Somos nosotros que estamos muy ocupados debatiendo y dando información a conocer Chicos, primero gracias por estar acá y sumarse al debate Y lo que hacemos nosotros es tirar una consigna para que ustedes explayen de la mejor forma que se les ocurre En cuanto a lo que tienen pensado a su opinión personal ¿Qué piensan de la construcción que hacen los medios de la política? ¿Quién empieza a hablar? Los veo todos pensativos Empieza Manuel acá que es nuestro Realmente yo creo que hay cosas que los medios uno puede estar de acuerdo, otras cosas no Lo que sí estos 10 años fueron, los medios impactaron mucho en lo que es la política Bueno, no hace falta remarcar lo que fue la ley de servicios audiovisuales Estar de acuerdo no es otro tema Pero son temas que tocan la política y los medios y hacen que se relacionen Realmente yo, la construcción, yo creo que los medios son todos, pertenecen a empresas y a grupos que cada uno tiene sus intereses O sea, uno puede gustarlo o no a un medio, pero en sí todos coinciden que todos tienen sus intereses Por eso realmente después lo que hace en la construcción, algunos medios construirían un poco más Porque también es complicado darte cuenta si un medio miente o no Uno tal vez que está acá, bueno, tal vez conoce las maneras de mostrar una información y puede estar de acuerdo o no Pero de ahí a saber si es mentira o a saber de qué manera la construye Realmente a mí personalmente me pasa que es medio complicado darme cuenta Pero bueno Yo creo que algo positivo que sucedió en los últimos 10 años es que la gente ha tomado más conciencia por ahí De que no, o sea, no creer todo lo que le dicen los medios como si fuera la verdad Y la única verdad Sino tratar de investigar, saber a quién está mirando, a quién se lo está diciendo Y escuchar diferentes voces, ¿no? Porque muchas veces, o sea, si bien no es lo que tendría que suceder esto Muchas veces el poder económico que está detrás de los medios Influye en, bueno, cómo trabajan Y la verdad que lo que ellos comunican No, estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes Después de haber estudiado un poco de lo que es las teorías de la comunicación No se da cuenta que lo que no pasa en los medios directamente no pasa a veces Y lo que pasa va a depender según el encuadre que uno le dé Según lo que uno quiera mostrar Los medios influyen al 100% en lo que es la construcción de la política Ahora bien, está en nosotros ver qué se lee, qué no se lee Y qué balance se hace Porque uno no puede, vamos a hablar ciertamente Uno puede leer Clarín todos los días O leer Página 12 todos los días Porque hay intereses económicos, intereses ideológicos en los dos lados Entonces uno no puede nunca tener un panorama cierto de lo que pasa Si lee uno o lee otro Hay que hacer un balance entre los dos Esa es mi opinión más o menos Por lo menos lo que hago yo cuando quiero enterarme bien una noticia Leo Clarín, Leo Página 12, Leo La Nación Leo bastantes cosas como para uno también poder formar su opinión Porque hoy en día por lo que uno quiere o no es rehén de los medios muchas veces Porque no sabe... Sí, unos te muestran una cosa y otros otra totalmente diferente Y cada cual muestra lo que quiere Que en realidad no es lo ideal Porque no toda la gente tiene tiempo para ponerse a comparar y mirar todos los canales o varios diarios Nosotros porque nos dedicamos a la comunicación y estamos más pendientes Pero en ciudadano corriente quizás no Bueno, existe una constante construcción de lo que es la realidad O sea, de por sí los medios construyen una realidad recortada Y la comunican de acuerdo a lo que usted decía muy bien Con intereses económicos y también con una bandera ideológica Y también lo que hacen es posicionarse del lado de un político o de otro Y eso también entra en una disputa Y cada político también tiene la bandera de un medio Y en base a eso también estaba, no sé, como una videopolítica Podríamos decir, como una... El político como una imagen solamente Y que más allá de lo que diga Importa cómo se vea o de qué lado esté También uno lo va a seguir o no Claro Ok, dicen un discurso que quizás no se termina de concretar Pero bueno Sí A ver, ¿vos te acordás? A ver quién se acuerda Que me ayuda con el ejemplo del año pasado Que dio la profesora de géneros periodísticos Que contaba De cómo si una persona se va construyendo Y cómo a veces las cosas... Los reality show, ponele Gran cuñado Buen ejemplo Gran cuñado Claro De Narváez La gente decía Yo voy a votar al señor del tatuaje acá En el cuello Eso es Bueno, y a eso se reducía la figura política Y a eso se reducía la figura política Tal cual A ver quién es más vistoso O quién no Sí, además de eso Yo pienso también que Que la gente Bueno, en este caso En este año que tenemos elecciones Yo pienso que la... Lo que principalmente interfiere en el voto A quién vas a votar Los medios pueden ayudar Pero también yo creo que la situación económica del país Muchas veces pasa Por más que en el 2009 Obviamente De Narváez tuvo... El caso de Narváez fue un alto... Tuvo una alta popularidad Pero creo que también Venimos de una crisis Con el tema del campo Y surgió este personaje Que dos años antes Había sacado un 15% de las elecciones Que los medios Habrán tenido su interferencia Pero yo pienso que Más la situación económica del país Lo mismo lo veo ahora Yo... Si vos te pones a pensar En el 2011 Los políticos eran los mismos Pero la situación del país Estaba un poco mejor Y bueno La gente se terminó inclinando A votar a alguien Que no votaron antes Pero... Deben tener una interferencia El caso de este año Fue... Cuando Tinelli Iba a sacar al gran cuñado Y bueno Esto de que si iba a Telefe Si iba a No Si aparecía Cristóbal López Si la presidenta lo había mandado A todas estas cosas que salieron Bueno Quiere decir que También Tiene su parte Y bueno Pero yo Sigo pensando Que no tiene que ver todo Yo creo que Una elección No la vas a ganar Solamente con los medios Sino Con todos los aspectos Que uno tiene Que uno tiene Por delante Igualmente yo creo que La gente Lo que más Por lo que más seguía En el momento de votar Es por la imagen Que forma de los políticos A través de los medios Para mí O sea Mi opinión personal Porque O sea Lamentablemente A uno le cuesta Definir Cómo va la economía O sea Por sus propias cuentas También lo mirás A través de los medios O sea Todo lo vas haciendo Está bien Tu situación en particular Si la veis vos día a día Pero La situación del país Más general Te la transmite a los medios Sí Pero uno se da cuenta De la situación A través de lo que a uno le pasa Yo soy de González Chávez De un pueblo de la provincia Donde Vive en todo el campo Casi La mayoría de la gente Vive en el campo Y yo vi la situación En el 2009 Y yo tengo muchos amigos Que pertenecen al sector agropecuario Y vi como Realmente eran Insultos 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 A la presidenta Por el tema De las retenciones Y en el 2011 Pasó algo totalmente distinto ¿Por qué? Porque la situación creció Entonces Ahí el voto cambió Entonces Decime cómo en dos años Uno puede En este caso Lo digo O sea No es que estoy generalizando Si no Elijo un caso en particular Para analizar Cómo haces en dos años Para insultar a alguien Y no quererlo Hasta que decís Que no Por eso digo Yo creo que Influye mucho Cómo tiene el bolsillo Cada uno Y bueno Eso va con la situación económica Sí Por supuesto Sí Cómo va el bolsillo De cada uno Cómo Y también Por ahí no va Si nosotros por ahí decimos Bolsillo Van a interpretar Que hablamos En cuestión de aumento Sí Un aumento En plata Pero hay que sumarle A la inflación Hay que sumarle muchas cosas Que hoy en día Se notan Pero muchísimo Por ejemplo Para decirte algo Si tocamos el aspecto De lo económico Sí Por supuesto Por ahí uno dice Bueno Aumentó mi sueldo Pero la inflación Es mucha Caso Mi mamá es maestra Vamos a decir Asignaciones familiares Ella no las tiene ¿Por qué? Porque aún me tiene Pasó lo que es el máximo Ella tiene un ingreso bruto Del sueldo de una maestra Pero un ingreso bruto En fin Ella las asignaciones familiares No las cubre Entonces tan universales No son Y es que en realidad Para mí es como un título Pero no es para todos No, para todos No, seguramente Que no es para todos Bueno, ahí está un poco también Lo que marca también Este gobierno de Cristina De la inclusión Y bueno Eso es lo que Voy a dar mi opinión Por favor No quiero Que nadie lo tome mal Porque ya me están insultando Del otro lado No, lo que yo quiero Quiero hablar es que Desde la parte De la inclusión social Y de que las clases bajas También se incluyan también Tanta inclusión De quién De todos Para mí no es tan generalizado Sino al contrario Es más divisorio Eso es lo que yo creo Que en lugar de incluir Y de aportar A que todos podamos Estar las mismas oportunidades Para mí contribuye Completamente A llevar a los choques Constantes de grupos O sea, no entiendo ¿Divisorios de quién? El contraste de oposición de grupos Que la clase media Contra la clase baja Contra la clase alta O contra los que piensan De una manera O contra los que son Kirchneristas Y los que son opositores Para mí ese contraste Se ha reforzado más En estos últimos años En ese caso Como en los mismos casos De los chicos Lo que hacemos nosotros Es tomar momentos personales Situaciones de vida De cada uno Las nuestras también Desde nuestro lado Y lo vamos llevando A cómo se va difundiendo Esa información Y cómo construimos juntos Opiniones En cuanto a la construcción Como decíamos recién Que hacen los medios De la política Y cómo difundir eso Ya que nosotros somos comunicadores Estudiantes de comunicación Y nos va a tocar En algún momento Trabajar de eso específicamente Una de las últimas consignas Ya para ir cerrando el debate Para pedirles una opinión Muy breve al respecto Es un círculo vicioso Que sería ¿Los medios influyen en la política Y la política y la política En los medios? Sí Para mí sí ¿Por qué? Porque Muchas veces O sea Los medios Tienen O sea Son el cuarto poder Tienen mucho poder Casi En algunos gobiernos Tuvieron más poder Que Que el papel Del Estado Digamos Que tendrá que cumplir El Estado Y Y el gobierno Bueno También tiene mucho poder Entonces Mutuamente Se influyen Y A veces se complementan Y a veces se enfrentan Y Encima Los políticos Necesitan De los medios Para dar a conocer Su imagen Y todo lo que ellos proponen Y los medios También necesitan De los políticos O sea Es algo mutuo Para mí Sí, sí Tal cual Y es así Es recíproco Sí No sé Qué más puedo alegar Sí Es verdad Eso que Que mutuamente Se necesitan Pero Creo que también Que Que en estos últimos Diez años La política Se ha metido Mucho más Dentro de los medios Daba el caso De la De la ley De servicios Audiovisuales Bueno Yo acá tengo un ejemplo De cómo El Estado Incrementó Su La publicidad Oficial Hacia los medios Comparándolo Con otros años Entonces Creo que Hoy Hablando de los diez años Volviendo un poco A la primer consigna Creo que La política Se ha metido Mucho más A su vez También Bueno Los candidatos Que ahora están saliendo Muchos utilizan El tema Medios Redes sociales Y todas esas cosas Porque le están dando importancia Porque saben Que es una manera De hacerse conocidos Sí Y también Comparándolos Con otros años Yo soy de pensar Siempre que las Las gestiones O los análisis Hay que hacerlo Depende del contexto O sea No podemos analizar El contexto De estos últimos diez años Con el contexto Del periodo de Alfonsín Por ejemplo Porque no había La misma cantidad De medios Que hay ahora Hoy la gente Hoy la gente Tiene mucho más acceso A la información Que la que tenía Hace veinte o treinta años Entonces Antes capaz Que los medios Podían ingerir mucho Y que lo ingilieron O sea Por ejemplo Recordamos La pelea Alfonsín Clarín Pero ahora Yo creo que Hoy tenemos Una libertad Para acceder A mucha más Información De diferentes Ideologías Y diferentes Tipos de pensamientos Que no la teníamos Antes Entonces me parece Que hay cosas Que han cambiado Pero redondeando Un poco En sí Los dos se necesitan Y hasta hace poco O sea Observamos Que muchos medios Muchos programas Se preocuparon Por programas Hasta de Chimvento Incluso Que se preocuparon Por temas políticos Eso para mí Es una O sea Indica que a la gente Le está preocupando Cada vez más Y se involucra En la política Sí Yo no lo agarré Mucho también De ese lado Yo creo que Hay una fara En dualización Como se dice Eso es para En mi opinión Como es un debate Para correr el foco De lo que realmente pasa De por ahí Sacar un poco De lo importante De Vamos a lo concreto Fariña El Fariña Gate Fue Tete Vamos a decir Claro Si termina Algo que es Un tema político Termina En otra cosa Lo importante De ahí era Cristina Las bóvedas Néstor Lázaro No era Ni el rodete de Fariña Ni a ver cómo Se peinaba uno Ni el Ascar Vamos a lo concreto Para mí Eso es lo importante Cómo se está corriendo El foco De lo que realmente importa Cómo se nos está poniendo Vos O vos mirás 6, 7, 8 Y yo miro Clarín Vamos gente No nos separemos Porque para mí Lo que está pasando Con este gobierno Es que nos están separando Nos están Disgregando Vos para este lado Vos para este Vos con Cristina Vos con este No Eso a mí No Realmente No me gusta Que se paren así Tanto con esos motes De gorila Que se habla mucho De acá De acá Esas cosas No A mí realmente No me gustan Es así Para la gente Chicos Gracias por participar Un debate más Que tuvimos En el marco Del curso Comunicación eficaz En la campaña política Que va a dictar Daniel Arau El 14 y 15 de junio Hacíamos este debate Del programa anterior Así que les agradecemos Por haber participado Gracias por haber estado acá Y nosotros nos vamos Rápido Una pausa Y vamos a la despedida De punto de partida